Este día tenemos la dicha y la grata satisfacción de darle a 34 personas altas ya recuperadas del COVID-19, de cuales se encontraban positivos. Este día tenemos la fortuna de tener la grata satisfacción de poder decirle a ellos que van completamente negativos, van a su hogar. Algunos el día de mañana van a estar ya en cuarentena domiciliaria. Creo que la satisfacción de todo el personal que labora aquí es ver que estas personas no se nos han ido y que tienen la dicha de tener la vida. Y creo que es lo más grande que han podido experimentar ellos, ya que no han experimentado ninguno de los síntomas, no han tenido ninguna complicación al cabo de algunos pacientes que pueden llegar a sufrir complicaciones si no veamos la cifra que tenemos de fallecidos. Creo que ellos deberían sentirse, y nosotros como personal, hemos dado el poquito de arena que tenemos que contribuir al combate de esta pandemia que es el COVID-19.